¡Luchas! Pero aquí en México parece que algo te falta para dar el estirón Desgraciadamente a veces así somos los mexicanos Pero no quito el dedo del renglón Espero algún día quedar en todo el agrado del público Todo este alboroto que se ha dado Ya estando en el Madison Square Garden y demás Como lo estás diciendo Las empresas, no puedo dudar que te hayan buscado ¿Por qué no ingresar a alguna empresa mexicana? Creo que de momento estoy bien en Ring of Honor De momento estoy esperando Estoy feliz en mi empresa En Estados Unidos Creo que no tengo la oportunidad Y mucho menos la necesidad de estar en México Pero se queda esa espinita clavada de parte de México Se queda como toda la vida A eso vine a la Ciudad de México Pero pues en ocasiones los planes de Dios son mejores que los de uno ¡Gracias!